Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Buenas tardes, esta es la sesión que sigue a una que fue el jueves pasado con dirigentes jóvenes que se incorporan a la política activa. En el caso de la semana pasada eran dirigentes que estuvieron muy vinculados al movimiento estudiantil del año 2011 y que hoy día están tratando de entrar en política. En el caso de hoy se trata de tres figuras muy promisorias que más o menos operan dentro del alero de la centro derecha. Cristóbal Belolio, que pertenece a la red liberal. Juan Carlos Llové, que está vinculado a la campaña de Alamán y es militante de RN, aunque ha aclarado que hablará a nombre propio. Y Felipe Kass, que es el líder de Eópolis, un grupo político emergente nuevo. El formato va a ser similar al de la vez pasada, 15 minutos de exposición de cada uno. Luego yo haré una o dos preguntas y luego ustedes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas a cualquiera de los tres o a todos. Lo que sí pido es que sean preguntas y no discursos para que puedan participar los más posibles. Bien, tal como se hizo la vez pasada, el orden es alfabético, así que Cristóbal Belolio se lanza a la piscina primero. ¿Cuál es la pregunta? Gracias por la invitación, es un honor estar acá, una invitación de Ernesto Rodríguez además nunca se rechaza, siempre trae buenas expectativas y buenos resultados. Este es un espacio privilegiado para poder conversar entre iguales sobre lo público. político. Eso creo que está también en el fundamento liberal del grupo al cual yo pertenezco. Tengo ciertas dudas de si Red Liberal está dentro de lo que podríamos llamar el paraguas de la centro-derecha. Y tengo ciertas dudas y voy a partir al tiro por los mazazos ideológicos que a veces son un poco áridos, porque no creo que hoy día la derecha en Chile tenga espacio para un proyecto liberal en forma. Esa es la razón por la cual Red Liberal hoy día no está participando en ese conglomerado. Nosotros hemos reclamado el derecho a fundar un movimiento propio que tiene un componente ideológico, podríamos llamarlo liberal igualitario. Nosotros creemos que el liberalismo en Chile, bueno que si bien es como llamarse Pérez, hay chicos, gordos, pelados, con anteojo, hay muchos liberales, muchos tipos de liberalismo, por lo menos al que nosotros adscribimos, creemos que la derecha es un proyecto truncado. De todas maneras sería más fácil para nosotros que hubiera dos derechas en forma, una conservadora y una liberal, pero las cosas a veces no son como uno quiere. Y en los últimos años por lo menos yo creo que la Renovación Nacional, bajo la dirección de Carlos Larraín, ha demostrado que no quiere transitar hacia una derecha liberal. En lo que nosotros entendemos por liberal, que no es solamente incentivar el emprendimiento individual y la capacidad de crear riqueza, sino también el respeto a las autonomías de las personas a la hora de decidir cómo quieren vivir sus vidas en otros ámbitos. Y en eso yo creo que la derecha chilena ha tenido respuestas insuficientes cuando no pobres. El proyecto de Red Liberal es un proyecto ideológico, y es un proyecto ideológico que probablemente hoy día estaría en algo cercano al centro. De hecho el candidato presidencial de Red Liberal es Andrés Velasco, que no está justamente en la órbita de la centro-derecha, sino más bien en lo que el pato Navia llamaría la gran familia concertacionista. Porque tampoco es la concertación, es una especie como de gran familia que está vinculada por ciertos deberes de afecto retrospectivo que comenzaron cuando se flameaban las banderas del no en el año 88. Por lo tanto, eso para comenzar contextualizando cuál es el desafío Red Liberal. Por supuesto que nos encantaría que Chile tuviera un partido liberal de centro, pero es una batalla que nos está resultando muy difícil, muy costosa. No es fácil crear nuevos partidos en Chile. Y probablemente seamos muchos grupos chicos los que en algún minuto tengamos que recalar en algún espacio y sumar fuerza, siempre y cuando las barreras de entrada al sistema también lo permitan. Hoy día no me parece muy claro que los actores que hoy día ostentan el poder, que en muchos aspectos actúan como un verdadero cartel que sube las barras de entrada para nuevos actores, no tengo muy claro que ellos quieran competencia. Así que el escenario es sombrío y como dice Game of Thrones, winter is coming. El invierno se acerca y nosotros los liberales estamos juntando leña para ese crudo invierno y poder hacerle frente de mejor manera a lo que viene. Ahora sí, para no ver el vaso medio vacío y verlo medio lleno, nosotros tenemos cierta... La hipótesis nuestra es que nuevas generaciones educadas en un país donde el acceso a la información y la capacidad de tomar decisiones individuales aumenta, son países donde los valores tradicionales o autoritarios se van replegando. Y ciertos valores, por así llamarlo, racionales, ilustrados, como le gusta a algunos decir, se empiezan a imponer. Creo que esto hay una larga batalla en Latinoamérica, pero nos gustaría creer que es así y nos gustaría creer que justamente las nuevas generaciones ya no comulgan con rueda de carreta y están más disponibles a sumarse a un proyecto de estas características. El problema es que aquí nosotros operamos, y en eso podemos tener un buen ejemplo con lo que hace Felipe y lo que hace Juan Carlos, la óptica de, y aquí paso el dato de mi libro, renovación o reemplazo. Lo que hace Juan Carlos Llobet es renovación, es decir, ir a un partido que ya está formado y decir, yo por dentro reclamo el derecho de mi generación a influir en la toma de decisiones. Yo por dentro quiero hacerme del control de esta estructura, de esta nave que ya está andando. Por supuesto, a favor tiene que justamente la nave ya está andando, no hay que construir una nueva. Pero después nos dirá cuán fácil y difícil es pelear contra las inercias creadas de un grupo que, desde el punto de vista afectivo y también desde el punto de vista de su construcción histórica, obedece a desafíos que muchas veces están anclados en un hito retrospectivo. No sé si ustedes sabían, pero la UDIRN tienen en su declaración de principio que ellos apoyan el levantamiento militar de 1973 y hacen con elogiosas palabras, lo señalan así. Entonces el complejo que hoy día un tipo de 18 años que se siente partícipe de cierto ideario de la centro derecha, firme por dos partidos, que lo primero que te están diciendo es que ellos hacen un endorsement al 11 de septiembre del 73. Con independencia de la postura que cada uno de ustedes tenga o que habría hecho en ese minuto. Yo me gustaría que la conversación fuera distinta. Yo tuve un debate con Carlos Larraín hace un par de años en la sede de la Revención Nacional. Fui como Rocky a pelear en Rusia contra Iván Drago y tenía absolutamente a todas las huestes aleonadas y todas las preguntas del público que recibí. Fue, ¿qué horas has hecho tú el 10 de septiembre del 73? Entonces es complejo y yo realmente encuentro heroico lo que hace Juan Carlos Llobet y algunos amigos míos que entran a la DC hoy día, que es como casi contraintuitivo, como mata pasiones. También es heroico. En cambio me parece interesante lo que hace Felipe, que es parecido a lo que hace Giorgio Jackson en el otro lado, en esta mentalidad duopólica que nos obligó el binominal a tener. Giorgio y Felipe lo que dicen es, más que entrar a renovar estructuras que actualmente existen, nosotros vamos a fundar proyectos políticos propios, cuyo hito originario tenga que ver con el ámbito de experiencias compartidas de nuestra generación. Y ese espíritu fundacional, en el mejor sentido de la palabra, me parece que es el que está acompañando el tránsito de las nuevas generaciones en la política. Ese reclamo arentiano de dibujar nuevos comienzos donde parecen improbables, de la capacidad de construir algo nuevo. Y yo creo que lo que hace Bópolis, lo que hace Revolución Democrática, lo que hacen los autonomistas, lo que hace Idea País, o sea, estoy yendo desde la izquierda hasta la derecha más dura, hay un impulso fundacional, que me parece que es interesante destacar los partidos políticos que nosotros tenemos hoy día y la estructura política divisoria es 88 céntrica, cuando no 73 céntrica. Eso no está mal, no está mal, pero cada cierto tiempo hay que dar el espacio de que las nuevas generaciones reevalúen el escenario y vean si hay algún hito fundacional que aúne las experiencias compartidas de su generación en otro momento. Fíjate que Revolución Democrática, en su página, tiene que su hito fundacional son las movilizaciones del 2011. O sea, te pasáis del 88 al 2011 en términos históricos para construir un relato político. Y esto no trata solamente de modas, caras o carismas, hay un cierto corpus ideológico en cada una de estas construcciones. Y a mí me llama la atención que muchas veces desde los partidos tradicionales, los que ya están establecidos, esto una vez se lo pregunté a Ignacio Walker, y él me decía, no necesitamos nuevos partidos, necesitamos que vengan los que ya están y renueven los que están. Es curioso, porque si yo hubiera dicho eso a Anudardo Frey Montalva, de veintitantos años, y que en lugar de darle libertad de acción a sus jóvenes falangistas, hubieran estado obligados a apoyar a Gustavo Ross, y que con el tiempo renovaban el Partido Conservador. Con el tiempo. O hubiéramos dicho a Jaime Guzmán, que no creara el criminalismo, que entrar al Partido Nacional, y con el tiempo iba a llegar a posiciones de poder para cambiarlo. O a Ricardo Lagos, que no hiciera el PPD, ni la concertación, que entrar al Partido Socialista y con el tiempo. Y ahí iba a llegar su momento para tener el poder. En los momentos fundacionales, donde uno se revela también generacionalmente y patea la mesa y dice, bueno, yo aquí voy a buscar un espacio, muchas veces uno se enfrenta a un largo invierno. Cuenta Cristian Gasmuri en la biografía de Frey Montalva, que los 20 años que pasaron entre que la juventud del Partido Conservador es expulsada por sus papás, porque básicamente eran sus papás, los expulsaron a estos jóvenes, a estos promisorios jóvenes, Tomich, Leighton, Garretón, Palma, Frey y compañía. Y estos promisorios jóvenes enfrentaron un largo invierno de casi 20 años, donde se los acusó de oportunistas, se los acusó de desclasados, que es una crítica que menos malo hoy día ya no se hace, pero se los acusó de muchas cosas. Y gracias a su espíritu de camaradería y su intensidad ideológica, fueron capaces de soportar ese crudo invierno y en 20 años se hicieron la DCE y se reformaron a poco a andar en el partido más grande de Chile. Ahora, yo no estoy diciendo necesariamente que Red Liberal, Evópolis o Revolución Democrática, los que sean, realmente vayamos a conseguir algo con esto. La política se construye más allá de la certeza. Nadie espera que realmente haya un arcoíris ahí donde mañana nos aseguren todos que vamos a estar. Y la política sí también es una maratón. Y quizás también sea cierto ese cliché de que los partidos mueren de jóvenes antes que de viejos. O sea, esto es como el emprendimiento, para ocupar una analogía de moda. El emprendimiento, dicen que todos los emprendimientos fracasan el primer año, o la gran mayoría de los emprendimientos fracasan el primer año. Bueno, en la política deben ser miles los emprendimientos que fracasan a cambio de unos poquitos que finalmente lo logran hacer. ¿Significa eso que no valió la pena el esfuerzo? Yo creo que valió la pena. Así que esa es la primera intervención. No sé si estoy bien en el tiempo. Sí, en dos minutos. Esa es la primera intervención que quería hacer. Después van las preguntas. Gracias. Gracias. Yo creo que aquí hay que hacerse cargo de algunas cosas. Sí, yo tenía una cosa preparada aquí, ya, muy ingeniería, no sé si me va a servir mucho, pero voy a tratar de seguirme por esto y después la parte de las preguntas que imponeremos más con Cristóbal. Gracias por la invitación, Arturo. Ernesto, yo tuve un curso con Ernesto de la universidad hace 15 años y me estimula verte aquí motivando a jóvenes a pensar en Chile y en temas que son importantes para todos. Así que gracias por la invitación. Yo no sé si el título me calza mucho a mí, jóvenes y política. Yo voy para los 40. Tengo 10 o 12 años más que la Camila Vallejo y que Giorgio Jackson que estuvieron aquí la semana pasada. Y además yo soy un gallo bien moderado, de centro. Básicamente una lata para una presentación para jóvenes como ustedes. Sobre todo después de mi amigo Belolio que es tan transgresor. Pero yo les voy a plantear en simple lo que les quiero decir. Yo creo que Chile ha avanzado una enormidad y va por buen camino gracias a que ha tenido instituciones que funcionan bien, una clase política responsable y que en lo grueso ha estado de acuerdo que hemos sido capaces de ir haciendo reformas de manera gradual y que no hemos sido víctimas ni de los populismos ni de los caudillismos por un periodo relativamente largo de tiempo. Todo eso es súper aburrido, pero yo creo que es lo que está detrás de los avances que hemos tenido. Ahora, yo creo que hoy día vemos que emerge un descontento importante de una porción muy significativa de la población y que eso tiene fundamentos porque tenemos muchos problemas pendientes y que enfrentados a esos problemas y a ese descontento tenemos básicamente tres alternativas, creo yo. El camino que ofrece la izquierda que es un camino que yo siento bien revolucionario de transformaciones. El camino que ofrece una derecha más conservadora que es como el camino del statu quo en el que cambiamos muy pocas cosas. Y un camino intermedio que yo creo que es el camino de una centro-derecha más moderna, más de centro y más liberal que yo creo que es el camino que hay que seguir. Entonces, voy a hacer rápidamente un repaso de donde siento yo que está Chile hoy día. Voy a tratar de no dar la lata ahí y después decirle por qué yo creo que el camino más conservador y el camino más transformador de la izquierda no funcionan y esbozar cuáles creo yo que son los trazos gruesos de ese camino de una centro-derecha más moderna, digamos. No les voy a dar la lata con todos los avances de Chile en los últimos años. Ustedes los conocen bien. Reducción de la pobreza, una transición exitosa a la democracia, paz social, alternancia en el poder, cobertura educacional, expectativas de vida, etcétera, etcétera. Ustedes todo eso lo conocen bien. Lo único que les quiero decir a los que son más jóvenes es que lo que hemos conseguido en los últimos 25 años, aunque hoy día parezca como que nadie está muy convencido, es de verdad súper extraordinario. Yo creo que hay pocos países en el mundo que hayan conseguido un periodo de avance en tantos ámbitos de manera sostenida como ha conseguido Chile. Yo tuve la suerte de estudiar en el extranjero algunos años y consistentemente cuando uno veía gráficos que medían distintos indicadores y evaluaban países y que estaban haciendo las cosas bien, aparecía siempre Chile. No solo en el plano económico, sino que en el plano social, en el plano político, también en muchas cosas. Y por lo tanto, creo que tenemos que tener conciencia de que hemos construido un país entre todos, porque yo creo que la concertación sobre todos sus primeros gobiernos fue muy exitoso. Hemos construido un país que es radicalmente distinto del país que teníamos 25 años atrás y es un país, yo creo que significativamente mejor. Creo eso sí que tenemos indudablemente muchos temas pendientes. En lo social, tenemos todavía un nivel de pobreza muy alto. Dos millones y medio de personas viven bajo la línea de la pobreza, que sabemos, además, Felipe, les podría hablar de eso con más detalle, es ya una línea de pobreza bastante baja, o sea, nos está ofreciendo una meta baja y a pesar de eso tenemos dos millones y medio de pobres. Un millón de niños con esa línea de la pobreza en Chile siguen siendo pobres. Hay mucha gente que salió de la pobreza, pero está apenas arriba de esa línea y se siente muy vulnerable de caer en la pobreza nuevamente. Tenemos una desigualdad enorme que yo creo, a diferencia de algunos voces de la derecha más tradicional que creen que no es un problema, yo creo que la desigualdad sí es un problema, sobre todo cuando esa desigualdad es tan extrema como la que tenemos y cuando se genera, además, en el origen social de los niños y no en diferencias de esfuerzo o de mérito. Y creo que esa desigualdad, además, tiene efectos muy negativos en la convivencia del país. En el plano económico, creo que tenemos nudos específicos en algunas áreas como la economía, como energía, infraestructura, el mercado laboral, pero si me preguntan a mí cuál es el gran problema económico que tiene Chile, mi sensación es que algunas prácticas empresariales, algunos abusos que están muy de moda hoy día a raíz de la contienda presidencial, creo que han ido erosionando la legitimidad que tiene el sistema económico para muchos chilenos que sienten que los beneficios del progreso económico no le llegan a todo y creo que ahí hay un desafío pendiente importante. En el tema político no voy a detenerme mucho porque creo que es un diagnóstico bien compartido la falta de competencia, el control que tienen las cúpulas y la incapacidad del sistema político para canalizar esa sed muy grande de participación de sectores importantes de la población, creo que no dan para más y tenemos que buscar solución a eso. Entonces, ¿cuáles, les decía yo al principio, caminos alternativos? Yo siento que hay el camino que yo llamo como el camino más conservador y quizás antes de eso yo creo que la pregunta esencial y puede ser muy simple quizás pero creo que a veces se pierde vista es ¿cómo logramos abordar las cosas que tenemos pendientes que son muchas sin poner en riesgo lo que hemos conseguido estos días? Parece muy obvio pero yo creo que hay mucha gente que dice abordémoslo, está solamente poniendo el ojo en qué es lo que está pendiente pero no pone demasiada atención en bueno, cómo cuidamos lo que tenemos hoy día. Entonces, los más conservadores siento yo tienen el camino muy de mantener el statu quo y yo siento que eso es una derecha muy conservadora que tiene el foco muy en lo económico en mantener el crecimiento económico y en esperar que el crecimiento económico básicamente va a ir solucionando los problemas casi en forma espontánea. El crecimiento económico a todo esto no se da por generación espontánea requiere mucho esfuerzo pero yo te diría que es un poquito una caricatura yo creo que hay sectores economistas con los que yo me toca trabajar mucho que dicen yo no creo que resuelva todo el crecimiento económico pero resuelve casi todo es cosa de esperar un poco no sé si a Arturo le suena esa frase pero hay sectores de verdad en la derecha que creen que el crecimiento económico resuelve básicamente casi todo y yo creo que esa mirada tiene básicamente tres problemas el primero es que la definición de éxito es básicamente el ingreso per cápita ¿no es cierto? y eso tiene un problema porque porque el crecimiento económico y el bienestar material digamos es solamente una parte de las cosas que necesitamos los seres humanos para ser felices y desarrollarnos en plenitud yo creo que esa mirada de la derecha más conservadora deja de lado la importancia de la diversidad de la cultura de la confianza interpersonal por ejemplo creo que tiene un segundo problema y es que el ingreso per cápita como es un promedio esconde dentro de ese promedio realidad es muy distinta y hay una frase de Nicanor Parra que me gusta mucho que dice entre comillas voy a leer lo que dice Parra dice hay dos panes usted se come dos yo ninguno consumo promedio un pan por persona ¿no es cierto? entonces el ingreso per cápita tiene ese problema que vamos a llegar a 22 mil dólares per cápita pero sabemos que la distribución del ingreso es muy desigual y por lo tanto hay muchos que se comen varios panes y otros que se comen muy poco y eso como les decía al principio genera un problema digamos nutricional en el que no le toca ningún pan y un problema eventualmente de obesidad en el que se come dos ¿no es cierto? pero además genera un problema de que el acuerdo no es justo y eso altera la convivencia y el sentido de comunidad y creo que hay un tercer problema de esa mirada un poco economicista y es que detrás de la mirada economicista está la concepción de las personas de la economía neoclásica ¿no es cierto? que somos seres que estamos siempre maximizando bienestar maximizando nuestra utilidad personal y haciendo siempre un cálculo de costo y beneficio y yo tengo la impresión que cuando uno tiene en la cabeza esa concepción de las personas a la hora de diseñar políticas públicas o de interactuar en comunidad se puede convertir en una profecía autocumplida hay un ejemplo muy clásico de economía del comportamiento que cuenta una historia en un jardín infantil en Israel en que los papás llegaban tarde a buscar a sus niños entonces el director del colegio dijo ¿cómo hacemos para que no lleguen tarde? vamos a poner una multa el que llega tarde tiene que pagar cierta cartera de plata y lo que pasó después que aplicaron eso fue que más papás llegaron tarde a buscar a los niños del jardín y cuál es la conclusión es que nosotros operamos en algunos ámbitos sobre la base de incentivos económicos pero hay muchos otros ámbitos en los que operamos sobre la base de normas sociales entonces si yo sentía antes de la multa que tenía que respetar el tiempo del profesor que había una expectativa respecto de qué es lo que hago yo que soy parte de una comunidad tenía una sanción moral y por eso ha sido un esfuerzo por llegar a la hora si después estoy pagando simplemente puedo llegar tarde entonces tengo el derecho de llegar tarde los papás pagaban la multa y llegaban tarde al colegio lo que les quiero decir es que la economía es una herramienta muy útil en muchos ámbitos pero cuando se extrema el argumento de mercantilizar todas las relaciones humanas podemos meter las patas después les diría hay un segundo camino lo cierto que es el camino como más transformador de la izquierda no sé cómo vamos de tiempo Arturo yo siento que la izquierda está proponiendo un camino que es yo le digo transformador o revolucionario porque está proponiendo cambiar todo y cambiar todo al mismo tiempo o sea quieren cambiar la constitución el sistema de educación la estructura tributaria el sistema electoral todo al mismo tiempo yo creo que eso tiene varios problemas primero no ofrecen ninguna alternativa o sea dicen no me gusta esto no me gusta esto no me gusta la estructura tributaria que era una estructura distinta pero no sabemos cuál es no nos gusta la constitución no sabemos muy bien cuál es el mecanismo para cambiarla ni tampoco cuál constitución la reemplazaría ¿no es cierto? entonces yo creo honestamente que la izquierda no tiene muchas herramientas para abordar los problemas que le incomodan o al menos yo que me trato de mantener informado no los he visto si uno mira distintas áreas de política pública más específicas por ejemplo mira energía donde tenemos un problema sin duda y la izquierda parece oponerse a la central hidroeléctrica pero pero no hay una alternativa Frey de hecho en su gobierno fue el que aprobó probablemente la última gran central hidroeléctrica que fue RALCO ¿no es cierto? pero hoy día que están en contra de la central hidroeléctrica no hay una alternativa en el tema de las pensiones la izquierda está diciendo que quiere modificar el sistema de pensiones porque son muy bajas y está proponiendo una AFP estatal que fue algo que no hicieron en el gobierno de Michelle Bachelet y la comisión que ella misma convocó hizo una serie de propuestas entre las cuales no estaba una AFP estatal y yo no he ido todavía una buena razón por la cual una AFP estatal vaya a mejorar las pensiones en educación por ejemplo han dicho que quieren avanzar hacia la gratuidad al fin del lucro pero ellos crearon el financiamiento compartido en el gobierno de Lago se creó el crédito corporal del Estado ¿no es cierto? entonces yo siento que ellos están críticos y distanciándose de muchas cosas que ellos mismos impulsaron pero sin tener una buena receta alternativa yo siento que un segundo problema que veo en la izquierda es que no hay liderazgo yo creo que Bachelet es indudablemente muy popular muy querida muy empática muy simpática pero yo creo que no tiene capacidad de persuadir a su coalición para avanzar en alguna dirección piensen por ejemplo en el tema de la gratuidad en educación no sé si se acuerdan ella cambió de postura primero dijo a mí me parece que no es justo que mi hijo vaya a la universidad pagando la universidad con los impuestos de todos si yo puedo pagar ¿no es cierto? a los pocos días cambió de parecer y dijo yo creo que la educación tiene que ser gratis para todos o sea ella tiene una visión propia pero al parecer no es capaz de persuadir y movilizar a su conglomerado en esa dirección lo mismo pasó por ejemplo ayer con las primarias las primarias era una decisión ella dijo que quería convocar una nueva mayoría amplia diversa ¿no es cierto? el mecanismo más natural para que esa nueva mayoría entrara a jugar a la cancha política eran las primarias y quedaron todos fuera George Jackson de hecho y Revolución Democrática ahora tener que probablemente competir por fuera o quedar fuera del partido ¿no es cierto? y lo que les decía al principio yo creo que un tercer problema que veo en la izquierda es que esta idea revolucionaria de cambiar todo al mismo tiempo yo creo que una de las lecciones que aprendimos en Chile en la última mitad o en el último tercio del siglo pasado es que nos fuimos de revolución en revolución la revolución en libertad la revolución con empanada y vino tinto la revolución de los gerentes y ahí vimos cómo terminamos ¿no es cierto? y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que es la gradualidad los cambios incrementales y yo no veo a la izquierda en ese camino y eso creo que es una de las razones por las cuales gente como Andrés Velasco y los técnicos la gente más cercana a él o Claudio Rego se sienten uno tiene la impresión incómodos en el camino que está tomando la concertación creo entre paréntesis dos minutos creo entre paréntesis que 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 la ambigüedad y la falta de definición en materia de políticas públicas de la concertación tiene que ver con 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 que ellos ella Michelle Bachelet está tratando de hacer un esfuerzo por mantener unido a un grupo muy diverso de personas que piensan distinto y creo al parecer la manera que ella está tomando para hacer eso es ser ambigua porque es la única manera de mantenerlo a todos a todos cohesionados entonces ¿qué creo yo que nosotros tenemos que ser capaces de delinear una centro derecha moderna que estamos haciendo esfuerzos en distintas partes nosotros fundamos con Felipe Kast con Ignacio Briones que vi que está por ahí con Luis Felipe Berino con Hernán Larraín y con otra gente un think tank que se llama Horizontal que está trabajando en varias áreas de investigación Felipe Kast está haciendo el esfuerzo de de renovar la política por fuera o reemplazar para usar el lenguaje de Cristóbal Belolio yo trabajo en el equipo programático de André Alamán y soy militante de Renovación Nacional estamos haciendo un esfuerzo por dentro y podemos discutir después cuáles son las razones para hacerlo de esa manera pero en el minuto que me debe quedar quiero delinearles algunas cosas rápidas de cómo cuál creo yo que deberían ser los focos de esa nueva centro derecha primero cambiar la definición de éxito o sea nosotros no podemos tener como sueño de país llegar a un ingreso per cápita de X miles de dólares por personas sino que movernos a un país justo de un país desarrollado con un ingreso a un país justo y eso significa a mi entender un país en que todas las personas como decía Cristóbal tengan de verdad la capacidad de desarrollar su proyecto de vida en libertad y ser feliz a su manera y eso implica moverse de lo puramente económico y ampliar la mirada al ámbito político social cultural etcétera después tener un componente liberal que es el que echa de menos yo creo con razón Cristóbal muchas veces la derecha tradicional que tiene un afán muy unificador ¿no es cierto? muchas veces uno ve voces de la derecha que tienen la percepción de que ellos tienen una concepción de cuál es la forma correcta de vivir la vida y tratan de imponérselo al resto y yo creo que la centro derecha si quiere ser de verdad mayoría y construir una mayoría social en el país tiene que moverse de esa visión conservadora después en materia económica creo que tenemos que innovar también y voy a ir rápido Arturo en dos cosas primero en ser sin ideología ser muy capaces ser capaces de definir bien dónde creemos que el mercado funciona y dónde creemos que el mercado no funciona déjeme darle un ejemplo yo traje el Ministerio de la Vivienda por muchos años construimos muchas viviendas sociales con una lógica muy de mercado en que el Estado daba subsidios para que se construyera la mayor cantidad de viviendas posible en el menor periodo de tiempo el resultado de eso fue muy pro mercado fue que construimos muchas viviendas pero en las periferias de las ciudades en sectores homogéneamente pobres lejos de las oportunidades de trabajo con malos espacios públicos mucha delincuencia mucha droga ahí hacía falta más Estado y yo creo que nosotros tenemos que movernos como centro derecha a defender el mercado cuando funciona pero darnos cuenta que hay veces en que el mercado no funciona segundo lo que les decía al principio tener una postura firme contra los abusos contra las triquiñuelas para que los mercados funcionen no pueden haber asimetrías de información si yo tengo que contratar un plan de XAPRE y no puedo comparar uno con otro entonces el mercado no funciona muy bien y les podría dar otro ejemplo de lo que está pasando en las farmacias por ejemplo el lobby que están haciendo las farmacias para evitar que otros actores puedan vender remedios que no requieren receta y ahí algo que hablábamos con Lucas al entrar creo que hay un desafío pendiente importante que es cómo separamos bien la política de los negocios y eso tiene que ver con la regulación del lobby del financiamiento de la política después y con esto voy a empezar a terminar Arturo creo que nosotros tenemos que también romper la dicotomía estado-mercado yo siento que en la discusión de políticas públicas muchas veces la izquierda se atrinchera en la idea de que necesitamos siempre más mercado y la derecha se atrinchera mucho en la idea de que necesitamos más mercado ¿qué dije de la izquierda? ese es un sueño mío una izquierda pro-estado y una derecha pro-mercado ¿no es cierto? y les quiero contar un ejemplo muy corto a mí me tocó trabajar mucho en la población La Legua y la población La Legua es una población que tiene mucho narcotráfico mucha violencia una trama urbana muy compleja en la que está enquistado todos estos problemas y el estado sin duda hay cosas que solamente el estado puede hacer tuvimos que expropiar un pedazo de un terreno de la embotelladora andina para poder abrir los pasajes tuvimos que poblar con mucha policía el lugar y eso solo lo puede hacer el estado ¿no es cierto? pero hay muchas cosas que ni el estado ni el mercado pueden resolver en La Legua nosotros hemos sido capaces de avanzar básicamente porque la comunidad tuvo un rol muy activo en la solución de los problemas cero minutos yo sé y estoy terminando yo creo que nosotros tenemos que buscar maneras de que el estado tenga un rol el mercado tenga un rol pero la sociedad las organizaciones sociales las juntas de vecinos los emprendedores sociales las ONG tengan un rol más activo en la solución de los problemas públicos y por último mejor política y aquí no voy a dar la lata le voy a dar la palabra a Felipe pero tenemos que la derecha ha sido muy pro la técnica la economía y creo que tenemos que tomar con más convicción en la importancia de la política en particular acuerdos para manejar las expectativas y eso pasa en parte por renovación que es lo que les va a hablar Felipe Felipe no mencioné que va a correr en una campaña parlamentaria y dije que era el líder de Gópolis agrego que muchos creen que no solo va a llegar al parlamento sino que muchos van más allá de eso así que dejo con usted a Felipe muchas gracias por la invitación turo Ernesto también compartí al igual que los otros dos están listas la suerte de ser alumno de Ernesto y en su minuto nos caló hondo por lo menos nos hizo a todos pensar un poquito más allá de lo que normalmente se enseña en las aulas de nuestro país yo quisiera voy a tratar de ceñirme al tiempo pero quisiera comentar un par de cosas que dijo Juan Carlos porque me parecen de una profundidad bien grande primero cuando habló la sociedad dijo necesitamos más sociedad y me tocó una experiencia esta semana que quisiera compartir brevemente que me marcó muy fuerte cuando asumí como ministro de Mideplan empezamos a trabajar con la gente en la calle hay más de 15.000 en Chile que esto es bastante invisible y hicimos un catastro calle y en el catastro después del catastro que fue bastante útil hicimos una alianza con el hogar de Cristo para financiar una mejor oferta social y bajé al Mapocho con una mujer que se llama Pia Salas que era una bailarina que dejó toda su vida para hacer dedicar y dar amor a los niños de la calle y cuando salí después de conversar con ellos tomar desayuno ahí debajo del puente le dije Pia ¿qué hacemos? porque en el fondo no querían salir y era una familia que estaba ahí y me dijo estamos sonados porque en el fondo no se quieren ir a los hogares del Sename dije pero están malos los hogares ¿qué hacemos? no, no es solamente un problema que están malos sino que ellos son una comunidad hay un tejido social que es re difícil de construir entonces me dijo la única posibilidad es que hagamos una casa para ellos y que como familia respetando los vínculos sociales se puedan dedicar bueno como estado era difícil resolverlo se podría tratar de hacer muchas cosas pero tuve la suerte que ahí conocí a Felipe Cubillo Felipe Cubillo bajó con nosotros al río se quedó impactado y el lunes pasado recién se inauguró después de dos años y medio entre medio murió Michelle que era uno de los que vivía ahí acuchillado por una amiga exporola que estaba drogada y falleció el año pasado o sea llegamos tan tarde que ni siquiera pudimos rescatar a Michelle pero se inauguró la casa y la Nicole que es la jefa ahora de la casa porque Michelle era el jefe administra esta casa y por qué comento lo que decía Juan Carlos porque cuando me pidieron hablar un poco en el momento de la entrega de la casa y estaba toda la gente en el desafío de la Antemos Chile que es como la fundación de Felipe Cubillo y yo dije me dio una impotencia enorme cuando fui ministro porque probablemente le hubiera pedido al presidente cualquier cosa y él habría estado dispuesto a hacerlo pero faltaba algo ahí para poder solucionar ese problema y voy a decir algo que tal vez en política se ocupa poco la palabra que es media dejada para un mundo religioso para un mundo romántico que es amor o que es algún elemento distinto que era difícil ofrecerlo desde algún lugar distinto desde la sociedad civil que era la pía que se había dedicado ahí que se lo había ganado que se había ganado el corazón y que se había hecho responsable de otras realidades que eran muy ajenas a la de ella solamente como esta semana me marcó mucho quería comentarlo porque cuando Juan Carlos dice necesitamos más sociedad y no es para excusar todo lo que no hacemos como Estado ni mucho menos créanme que no es mi interés pero sí por lo menos para redistribuir un poco las responsabilidades que nos tocan a cada uno de los que habitamos el planeta porque al final del día es más compleja la ecuación de lo que a veces nosotros los políticos o los economistas somos capaces de poner en el papel segundo ejemplo también derivado de lo que decía Juan Carlos creo que los ejemplos a veces ayudan más y aquí una de pequeña discrepancia cuando Juan Carlos dice nosotros hicimos por mucho tiempo políticas sociales la lógica del mercado y eso hizo que se aumentaran muchas guetos de pobreza que sin lugar a la duda que ocurrió y tiene que ver con la tesis central que voy a tratar de compartir con ustedes eso no es solamente que haya sido más mercado o menos mercado o más Estado o menos Estado eso fue un Estado muy mediocre en el sentido que no fuimos capaces de entender de verdad los tipos de incentivos que generábamos no fuimos capaces de diseñar políticas públicas con una mirada de largo plazo diseñamos una política habitacional que lo único que maximizaba era el número de techos sin entender de verdad que la ecuación también era más compleja y que requería de políticas públicas y políticas sociales mucho más sofisticadas sustentables en el tiempo con integración con barrios con seguridad etc. o sea no es solamente que se solucione con más Estado porque el Estado podría haber hecho lo mismo si hubiese querido maximizar el número de casas o sea es simplemente para decir que nosotros en Chile desgraciadamente nos movemos en una eje en una lógica que yo la encuentro un poco antigua y que desgraciadamente incluso nos obliga a polarizarnos y nos impide a personas que son bastante correctas y sanas convergir a acuerdos grandes porque nos anclamos en nuestras trincheras ideológicas que nos sirven mucho para poder ganar elecciones nos sirven mucho para poder a veces levantar recursos nos sirven mucho para poder tener a mucha gente que nos siga y como es siempre es más fácil tirar un mensaje sencillo que uno complejo porque eso funciona al final si queremos tener a veces las calles llenas o si queremos tener los recursos que queremos muchas veces los slogans funcionan muy bien y aquí voy a hacer una pequeña propaganda al libro de Cristóbal que el lunes estuvimos en la Plaza de Armas yo soy candidato a diputado por Santiago Centro así que me vino bien que me invitara a poder comentarlo en la Plaza de Armas que este libro así que los invito a que lo compren colega por no haber podido estar la semana pasada donde tenía que estar que tenía que ayudarlo en una pero hay quisiera comentar un poco lo que conversamos porque yo sí me hice una pregunta antes de venir para acá y que era ¿por qué es relevante conversar de las nuevas generaciones? y hay varias tesis la tesis un poco del óleo de Cristóbal en el libro es que el carnet se importa porque la política está un poco o sea la ciudadanía está ajena a la política y dado que está ajena a la política su tesis es que las nuevas generaciones son las llamadas a poder reencantar a la ciudadanía justamente con la política porque toda la lógica de la discusión actual y más encima protegida con el binominal que ayuda bastante que si estás ajeno no pase mucho se da por personajes o por generaciones que en el fondo tuvieron una realidad muy traumática y que por lo tanto sus cribajes de discusión se manejan en esa dimensión y por lo tanto no tienen capacidad de poder tratar de moverse de ahí y construir otras lógicas esa es un poco la tesis y por lo tanto y la otra tesis que dice Cristóbal es que las nuevas generaciones tienen menos miedo a discutir nuevas fórmulas y dado que tienen menos miedo porque han crecido en un Chile distinto con más confort no les da susto soñar más allá del molde y de hecho el lunes hablamos con Cristóbal me decía sería bueno que independiente cual sea el contenido estén las nuevas generaciones ya sea yo yo la Camila yo algunos otros varios ojalá muchos debatiendo en el congreso el próximo en marzo me quedé pensando después del lunes también y lo cierto es que lo cierto es que me quedé pensando harto y tiene algo que ver con lo que decía Juan Carlos yo no soy un fanático de la juventud y no creo que la estética de que simplemente reemplacemos a la generación anterior por un carnet menor funcione mucho me siento más escéptico creo que importa mucho más la calidad de las propuestas y la densidad de las propuestas y el mérito de cada una de ellas que simplemente el carnet de quien las emite con esto no quiero menospreciar el hecho de que la dialéctica y ojalá la competencia la cual creo profundamente facilita el hecho de que se pueda converger a nuevos horizontes y si estoy de acuerdo con Cristóbal de que muchas de las generaciones anteriores dejaron de creer en nuestra capacidad de evolución como sociedad y dejaron de creer básicamente porque se trincheraron de nuevo nuestros slogans de más Estado o menos Estado como si fuese la única dimensión relevante y por lo tanto creo que si uno se mueve de la lógica del carnet a la lógica del contenido creo que hay política buena y hay política mala independiente del carnet de quienes la 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 propuesta y y no creo que ser más joven garantice de que va a ser buena y no creo que las propuestas en sí mismo puedan ser apropiadas por uno u otro como dije cada propuesta debe ser evaluada en su propio mérito y desgraciadamente en Chile hoy día hay poco espacio para evaluar las propuestas en su propio mérito estamos muy la política se ha movido en un plano de slogans muy fuerte y me preocupa especialmente que la juventud muchas veces ha sido presa presa de este slogan y con esto no quiero menospreciar para nada ninguna propuesta pero sí quiero reflexionar algunos minutos sobre algunos de los slogans que están hoy día en boga primero está la lógica del derrumbe el modelo y aquí me voy a obviamente no por gusto con Juan Carlos llevamos harto tiempo también trabajando juntos voy a hacer un paralelo entre el primer piso de la casa que hemos construido en los últimos tres años el segundo piso que nos falta por construir y la alternativa de derrumbar este primer piso y construir otro primer piso que de alguna forma uno podría decir son las alternativas que están de vuelta jugando con el paralelo de Juan Carlos hay algunos que están contentos con el primer piso y no construyamos más dejemos que el tiempo pase y se va a solucionar solo la casa va a mutar sola yo no creo que la casa vaya a mutar sola de hecho los campamentos no se van a terminar solo los guetos de pobreza no se van a terminar solo la calidad de la educación pública no se va a mejorar sola la calidad de la educación perdón de la salud no se va a mejorar sola entonces hay una serie de elementos que hacen que si uno tiene la lógica del piloto automático creo que no vamos a hallar muy lejos ahora si es que uno se compra la tesis de Mayol y dice se derrumbó el modelo económico la verdad que también uno podría hacerle una crítica bastante fácil a ese statement a esa tesis porque si uno piensa en esto como en tres tipos de modelo o tres dimensiones del modelo de sociedad en que vivimos pueden haber muchas más pero simplemente para simplificarlo uno podría pensar que está el modelo económico que está el modelo cultural y está el modelo o el sistema político no sé si de acuerdo modelo político pero está lo económico lo cultural y lo político si uno empieza a analizar las cosas buenas que han pasado en los últimos 30 años en general provienen la disminución de la pobreza la cantidad de empleos que hemos generado incluso muchos de los ingresos que se han podido conseguir para poder mejorar estándares sociales de esperanza de vida de salud provienen normalmente por un cierto marco que logramos construir de políticas fiscales macroeconómicas e institucionales que permitieron que el emprendimiento el esfuerzo personal y distintos elementos se desenvolvieran y eso tuvo muchas externalidades positivas y probablemente responsable de las cosas buenas que hemos logrado en los últimos 30 años ahora si uno se hace la pregunta ok ¿y dónde está el culpable entonces de que seamos una sociedad tremendamente injusta bueno si el modelo económico hizo una parte de la pega uno podría decir bueno no hizo toda la pega la pregunta ¿tenemos que pedirle al modelo económico que haga toda la pega? o tal vez tenemos que pedirle un poco al modelo político al sistema político a la política social que se supone que es la herramienta que tenemos para poder doblarle la mano a la injusticia que se supone que es el lugar desde donde podemos efectivamente darle un marco normativo a aquello que es normalmente positivo en el plano económico y en el plano económico obviamente también hay muchas cosas que hacer lo decía Juan Carlos muy bien en muchos mercados que no tienen nada de justos nada de libres donde es evidente que los pecados de omisión de nuevo de lo político y de lo público terminan cobrándole o pasándole la cuenta a lo económico es una paradoja muy curiosa por nuestros pecados políticos y por eso creo que es tan importante moverse a la política como bien decía Cristóbal y Juan Carlos y no quedarse simplemente en los papers en los estudios sino que realmente llevar este diagnóstico a la política porque el gran problema que yo veo hoy día y uno de los motivos que nos llevó a tener un primer emprendimiento que es horizontal y un segundo emprendimiento que es evolución política es justamente ver el vacío de ideas que existe hoy día en la clase política los partidos políticos se han transformado más en máquinas electorales movilizadoras que en grandes lugares de reflexión donde se pueden contrastar desapasionadamente no en el sentido humano la palabra desapasionadamente sino que con una cierta objetividad o tratar de contrastar e invitar a los académicos yo creo que los grandes perdedores en los últimos tres años y que era un gran atributo que tenía la política chilena era que la reflexión intelectual estaba muy de la mano con la reflexión política no digo que no esté pero yo siento que por lo menos se ha ido bajando en su intensidad y lo veo también en mi sector con mucha preocupación o sea no digo que sea netamente un pecado de andar sacando a Andrés Velasco de la concentración porque ya no lo quieren o a los Cortázar a los Foxley que trataban de poner un poco esa visión sino que también siento que en nuestro sector la reflexión de alguna manera más intelectual se ha ido diciendo saben que sorry pero aquí lo único que manda es la calle y lo cierto es que no hay nada más bonito que lo intelectual junto con la calle y también creo que hayamos pecado porque los partidos políticos también dejaron de lado la calle y ustedes van a decir pero es una paradoja no, no es una paradoja se transformaron en máquinas muchas veces electorales buenas para juntar votos sobre todo bajo el sistema del voto obligatorio y de hecho creo que el voto voluntario afortunadamente viene a sincerar esto y nos obliga a volver a conectarnos o sea hay una desconexión con las ideas que ya lo dije pero también hay una desconexión con los dirigentes sociales es un poco esa soberbia de pensar que lo intelectual se tiene que quedar en la esfera intelectual y no es capaz de bajar a la calle y por eso es tan relevante el poder transformar o tener movimientos políticos que sean reflexivos pero a la vez lleven a los distintos lugares de Chile esa reflexión y ahí es donde entra el plano cultural y el plano cultural tiene un rol muy fuerte que cumplir porque somos una cultura muy segregadora con muchas y me toca vivirlo mi mujer es cubana me tocó vivir en Cuba y ver muchas complejidades del sistema cubano que son créanme muy complejas y muy duras pero también me toca ver y contrastar muchas de las cosas que tenemos en Chile en plano cultural que son igualmente duras entonces por qué y vuelvo y con esto voy terminando creo que hay muchas malas ideas a veces en política que con buenos eslocans funcionan y creo que este no va a ser un proceso lento como decía también Cristóbal en su minuto esto es una maratón nosotros estamos construyendo una PIB que tiene distintos elementos en este minuto también trabajando muy fuerte con Juan Carlos para tratar de llevar esas ideas a la candidatura de Andrés Alamán a través del proyecto de prueba que es importante nosotros no queremos que nuestras ideas se queden entre cuatro paredes sino que en el fondo tengan proyección y por lo tanto nuestra apuesta es de largo plazo creemos que nos da lo mismo contenido y quisiera resumir nuestra propuesta ya dije un poco el diagnóstico con algunos elementos primero dije que uno de los problemas es que la política se alejó de las ideas se desconectó de las bases terminó muchas veces con la pasión hay pocos políticos que le brillan los ojos pensando que efectivamente somos capaces de construir un Chile distinto esa pasión que la tenía un Felipe Cubillos que tenía una energía o sea una pyme perdóname que le diga enana y creía que era capaz de cambiar Chile con un autito de cabro chico pensaba que era capaz de cambiar Chile los políticos que tenemos un auto un camión un tren que manejar a veces no nos olvidan los ojos y no creemos y no aferramos nuestro eslogan y somos más buenos para destruir porque creemos que destruyendo es más fácil y podemos movilizar más gente y yo creo que eso llevó a que los chilenos perdieran la confianza en la política y diría lo más grave es que no confiamos en que la política es capaz de resolver nuestro problema y como pasa eso terminamos obviamente creyendo en que las asambleas constituyentes terminamos creyendo en que finalmente los previsitos son mucho más efectivos que la democracia representativa cosa que me parece gravísima igual a nuestra propuesta y tiene que ver obviamente con el diagnóstico ¿no es cierto? y es básicamente volver a creer en lo público en lo político es tan simple como eso y no significa ir en contra de creer que el crecimiento económico tiene que seguir siendo igualmente importante desde que hemos creído todo lo contrario yo soy de los que creo que sin crecimiento económico no llegamos a ninguna parte pero así como creo en eso con mucha fuerza y algunos creen que creer en eso es no creer en lo otro creo que esto es como un vaso un barril imagínense un barril aquí al frente mío que tiene distintas restricciones y distintas tablitas que van verticalmente hacia arriba ustedes saben que la barrita de más abajo es la que hace que se caiga el agua ¿cierto? obviamente aunque tengamos barritas muy largas la de más abajo es la que hace la restricción activa y siento que así como hemos tenido un gran desempeño en materia de políticas macro en materia de políticas micro no hemos tenido un desempeño como corresponde a la altura de las circunstancias en materia de política social y adicionalmente y me lo decía estuve en una actividad del desafío el mismo lunes y me decía alguien los economistas viven de la macro las personas viven de la micro ese es un poco el desafío que hoy día nos toca y ojalá que de alguna forma lo que estamos construyendo es justamente un proyecto de largo plazo que esté muy aferrado a la idea muy aferrado el cambio cultural desde las bases no creemos en un movimiento político ni de élite sino que ojalá muy arriesgado en los dirigentes sociales pero con una confianza profunda de que la única forma de doblar la mano al destino es de verdad volver a creerlo público si nosotros no somos capaces de tener una oferta pública donde existan donde existan vasos que igualicen igualicen me refiero a que aquellos espacios donde si nos encontramos ya sea el barrio ya sea el colegio ya sea la escuela ya sea la universidad nos igualan difícilmente le podemos pedir a los chilenos que se sientan orgullosos o confiados de que el modelo de desarrollo que tenemos nos va a llevar a alguna parte así que básicamente eso el proyecto la tarea no es fácil en evolución política tenemos cinco candidatos hoy día corriendo presentamos nueve finalmente no pudieron aprobar los nueve tuvimos algunos vetos por ahí que hacen de esto amargo porque uno dice cómo no nos dan primaria no vemos ningún cupo pero bueno hoy día estamos aquí tenemos cinco candidatos y aquellos que quieran ayudarnos en esta aventura ojalá también a la salida y aquí a paso yo me aviso se puedan sumar porque necesitamos harta ayuda para poder movilizar personas el 30 de junio y también el 17 de noviembre Felipe bueno la idea sería ahora hacer algunas preguntas y lo que quiero proponerles es que yo voy a hacer probablemente dos o tres preguntas y no es forzoso que las tomen cada una de ellas los tres digamos porque tienen un cierto sesgo hay algunas que son aquí hay dos Felipe y Juan Carlos tienen formación económica hay una pregunta que va más bien por ese lado y otras que son más bien políticas tomen cualquiera de ellas y por supuesto está legitimado el paso pero se quedan aquí porque hay otras preguntas que vienen la primera pregunta es a qué se debe el éxito económico tan grande que ha tenido este gobierno alto crecimiento baja inflación alto empleo qué ha hecho el gobierno específicamente qué medidas uno puede atribuir al gobierno que justifiquen esto sabemos que está China en el precio del cobre en el precio de la celulosa hasta en los vinos China es uno de los elementos que influye en esto pero qué ha hecho específicamente el gobierno como para hacer la causa o la explicación de este gran éxito económico a juicio de ustedes es el primero de hacer dos preguntas ¿no? ahí va una la siguiente depende un poco de esto yo creo yo creo que Arturo efectivamente hay mucha gente que dice que esto es solamente ciclo solamente rebote yo siento que está como implícito en tu pregunta yo creo que habría que votar el ministro de Hacienda pero yo creo que hay un par de cosas yo creo que tuvimos primero un gran ministro de Economía el primer ministro de Economía fue un gran ministro en este momento yo creo que hay una parte hay una parte del para los que no saben el Juan Andrés Fontaine Manuel Arturo fue el primer ministro de Economía yo creo que hay una parte del éxito económico que tiene que ver con el ciclo económico tuvimos una recesión afectada por la crisis internacional del 2008 y del 2009 yo creo que parte del éxito posterior fue ciclo pero yo creo que una parte solamente no es toda la explicación de hecho en los últimos dos gobiernos de la concertación la economía chilena creció menos que el promedio del mundo y a pesar de que en los dos primeros gobiernos de la concertación y en este gobierno ha crecido más que el promedio del mundo entonces es difícil echarle la culpa al promedio si uno va más lento que el promedio es como echarle la culpa un taco cuando a uno le faltan algunos kilómetros para llegar al taco yo creo que hay una parte de rebote otra parte yo creo que es expectativas en economía los agentes operan mucho sobre la base de expectativas y de hecho uno va a ir a las bolsas por ejemplo y la bolsa yo tendría que chequear la serie pero yo creo que la bolsa empezó a subir después de la elección de Sebastián Piñera un poco antes de que él tomara ninguna medida y después los agentes económicos en general se adelantan y yo creo que hay un efecto de expectativas yo creo que este gobierno ha hecho yo creo que tenemos una deuda voy a partir por lo negativo en el plano de la energía la infraestructura y el mercado laboral yo creo que ahí se ha hecho poco pero yo sí creo que en políticas microeconómicas se han hecho hartas cosas desde el Ministerio de Economía muchas cosas que son poco visibles y difíciles de decir una gran cosa pero hay una agenda de impulso competitivo que ha ido destrabando una serie de trabas al emprendimiento hoy día es mucho más fácil crear empresas en Chile se ha facilitado el trabajo las pymes se ha facilitado la pega a los emprendedores yo creo que todas esas cosas han ayudado ahora es difícil decir una gran medida efectivamente yo creo que obviamente haber vuelto a cerrar la brecha del déficit estructural también ayuda nosotros recibimos el gobierno con un déficit de 3% el déficit estructural era 3% del producto el año pasado llegamos a 0,6 esperamos entregarlo con uno yo creo que esas cosas también ayudan pero yo creo que una combinación de factores no creo que haya una bala de plata no sé Felipe si tú querés complementar algo yo creo que primero sin lugar a duda el mérito pasa y esto los que han estudiado crecimiento lo conocen bastante bien el crecimiento económico es un fenómeno muy complejo es de una matriz de decisiones y atribuirse la causalidad es bien complejo así que hay que partir diciendo que esto es mérito probablemente de infinitas decisiones y es difícil poder saber dónde está la causalidad de los hechos dicho eso yo sí creo que y comparto plenamente con lo que ha dicho Juan Carlos creo que el presidente Piñera ha tenido un gran mérito que que ha sido y hecho creo que ha sido injustamente no valorado por eso no se ha logrado comunicar bien y nunca lo he visto que alguien lo reconozca pero a mí que me tocó estar en muchas instancias discutiendo distintas materias con él y un presidente de muchas de convicciones bien firmes en materia económica y de un timón bien duro o sea lejos de ser una persona que no sepa hacia dónde ir o que esté en el fondo un poquito esperando el oleaje para saber qué decisiones tomar sé que empoderó mucho a sus ministros cosa que no ocurría antes o sea antes normalmente te ponían un balance político entre su subsecretario y el ministro para qué hecho fue un consejo que le dio Ricardo Lagos al presidente Piñera y acá yo sí sé que a cada uno de los ministros los trató de hacer correr lo más que pudieran y creo que eso sí es un mérito que como eso pasa en la bilateral y nadie sabe son cosas que toman mucho tiempo pero sé que por ejemplo en materia de tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía él ha sido muy activo probablemente desde los presidentes que más presenta Estado yo compadezco de alguna forma al Ministro de Hacienda Felipe Larraín por tener al jefe que tiene porque realmente se mete mucho y se mete mucho directamente y yo sí creo que lo que ha pasado en todo el tema del Ministerio de Economía que hizo Juan Andrés y que también ha continuado en su minuto el actual candidato Longueira yo creo que hemos tenido un Ministerio de Economía más activo yo creo que antes teníamos un Ministerio de Economía un poquito más invisible incluso el hecho de que se estén enfrentando los abusos con más fuerza creo que es sano para la señal para las pymes genera una sensación de la narrativa política y social que empieza a decir chuta al parecer esta cuestión sí se alimenta de este esfuerzo de distintas personas y que ese Ministerio empiece a ahorrar un poquito más fuerza comparado con lo que antes tenía Hacienda me parece que es sano porque al final de alguna manera hay una cosa que es bien interesante también que el Ministerio de Economía y esto me di cuenta yo para afuera increíble que los extranjeros a veces te lo digan me tomó a estar con Wenceslao Casares y me decía Startup Chile lo que está haciendo lo que hizo Startup Chile lo que hizo Juan Andrés hoy día se ha transformado en un paradigma mundial de cómo tratar de traer talento al país y de alguna manera hacer conexiones de vasos comunicantes son cosas que se reconocen poco socialmente tal vez llegan a un grupo muy pequeño pero son relevantes a la hora de dar señales de qué tipo de Ministerio de Economía estamos teniendo dado este cuadro tan positivo desde el punto de vista económico que tiene incluso algunos matices muy particulares por ejemplo hemos tenido un dólar bastante bajo lo que permite importar bien es que muchas veces tienen un símbolo de estatus automóviles televisores etcétera que inciden un poco en la percepción de movilidad social es decir que tienen un efecto sociológico muchas veces mayor que el que uno podría observar simplemente mirando las cifras hemos tenido eso aparte de otro tipo de factores como inversión extranjera extraordinaria en fin y lo que ya hemos mencionado empleo inflación baja alto crecimiento todo este cuadro que indudablemente refleja una situación económica bastante excepcional sin embargo coincide con un desplazamiento de la agenda política hacia la izquierda y en muchos casos hacia una izquierda bastante populista o sea da la impresión de que en este cuadro de éxitos económicos y económicos sociales digamos se produce paradójicamente un desplazamiento hacia ese polo digamos la la tónica de la discusión política al término del gobierno de la presidenta Bachelet era muy distinta que hoy y uno lo ve esto en el discurso de las elites en los discursos de los dirigentes políticos ¿a qué se debe esto? ¿cómo se puede explicar que estos éxitos económicos tan notorios y tan extendidos sin embargo tengan como resultado político un desplazamiento de la agenda no solo en lo político sino en lo económico social digamos hacia un polo de izquierda y en muchos casos como digo francamente populista yo creo que el crecimiento económico yo creo que hay mucha gente que da el crecimiento económico y la cifra de empleo como por sentadas y yo creo que el éxito de Chile claro se desaceleró la economía en el gobierno de Chile pero hemos tenido bastante crecimiento económico en los últimos 25 años yo no sé cuál será promedio 6% será me voy a llevar pero el 6% promedio en 25 años eso es una brutalidad en cualquier parte del mundo y yo creo que de alguna manera la gente como que ya lo da por sentado yo creo que como que lo echamos como al cajón de las cosas que ya están internalizadas y que no podemos perder y yo creo que hay mucha gente que siente bueno ahora ahora nos podemos dar el lujo de me acuerdo Eduardo Frey no sé si se acuerda de Eduardo Frey hay que aprovechar ahora entonces yo creo que parte de eso la gente lo da por sentado el crecimiento económico entonces eso hace que el éxito diga bueno entonces quiero pedir más y más y más porque no veo creo yo el riesgo la gente no ve el riesgo de que la economía pueda echarse a perder y lo segundo que yo creo es que el éxito económico sostenido de mucho tiempo y a lo mejor esto no responde a la pregunta en el periodo de tiempo de este gobierno pero si en el periodo más largo yo creo que el país cambió es otro país es otro país o sea éramos 45% de los chilenos eran pobres el 45% estaba en la clase media del año 90 y hoy día el 70% es clase media con otras aspiraciones entonces el progreso al final es una tarea constante yo creo que en la medida que la gente va satisfaciendo necesidades se van como retroalimentando en el tiempo yo tengo la impresión de que es justamente en los países que disfrutan puede ser un espejismo puede ser realidad pero de la satisfacción de ciertas necesidades materiales que normalmente azotaron a tus sociedades en el último tiempo comienzas a discutir de otras cosas y probablemente varios de los valores que Juan Carlos mencionó en un comienzo son valores que hoy día son más relevantes de lo que era cuando había una necesidad imperiosa de pan techo y abrigo para gran parte de la población hoy día las necesidades de pan techo y abrigo están bastante concentradas en un sector y como el otro día Pato Fernández me decía en Chile hoy día el problema es la desigualdad más que la pobreza porque en Chile ya nadie se muere de hambre me decía que realmente se muera de hambre y es interesante que parte de la izquierda haya puesto hoy día el foco en desigualdad y ya no en pobreza porque el principio perseguido es justamente la igualdad y no la suficiencia no es un principio suficientarista es un principio de igualdad y por eso yo creo que la discusión más relevante que se está dando hoy día entre derecha e izquierda y es la discusión de contenido que vamos a tener que dar probablemente con los mayol y contemporáneos probablemente de aquí a varios años más es si es que nosotros tenemos que dar marcha atrás en el paradigma de subsidiariedad sobre el cual se funda este modelo y viene funcionando en los últimos 30 años así y pasar a un paradigma de universalidad y con esto me explico la subsidiariedad básicamente y para ponerlo en una frase en un eslogan de campaña que como decía Felipe muchas veces explican en simple aunque no de la manera más rigurosa lo que ocurre cuando la BIN decía en su campaña que los ricos se cuiden solo y en este país básicamente nos acostumbramos a que el paradigma de subsidiariedad hacía que el Estado solamente se preocupara de aquellos que se estaban quedando atrás pero el resto se podía distanciar el resto se podía despegar el uno del otro incluso de manera a veces bastante grosera yo creo que es interesante enfrentar eso como una disputa ideológica el gobierno durante los dos años más álgidos del conflicto estudiantil no fue capaz de dialogar con ellos desde un discurso o un relato de justicia estaba permanentemente desde la óptica a la política pública diciendo con qué parches iba a tratar de curar a este enfermo más becas más créditos y los estudiantes le decían disculpa no me estás entendiendo yo no quiero más becas y más créditos yo quiero que se transforme estructuralmente el modelo y quiero que la educación sea gratuita quiero que esto sea un derecho universal pero como si la libertad de los padres no me estás entendiendo yo no quiero más libertad en este asunto y hay que entender y eso es algo que a libertad de desarrollo a veces le cuesta entender es que la libertad produce segregación si tú dejas que la libertad juegue en todo su despiadado esplendor vas a construir sociedades profundamente segregadas la libertad incorpora un elemento que hace que si el lunes partieron todos con lo mismo el viernes van a tener todos algo distinto y las dos maneras que el igualitarismo echa mano son el viernes le decimos a todos que volvamos a foca cero y redistribuimos o prohibimos las transacciones desde el lunes pero en cualquiera de los dos casos pierde la libertad entonces la disputa ideológica que yo creo que todavía no hemos sido capaces de clarificar y probablemente la que nos va a tocar a nosotros es cuáles son los ámbitos de la libertad que vamos a estar dispuestos a sacrificar para tener sociedades menos segregadas y con prestaciones universales donde independiente que tú tengas un poquito más que el otro igual vas a recibir el mismo servicio que es básicamente la discusión que hoy día está dándose en el NHS británico hay algunos que sostienen de que tú debes tener el derecho hoy día en el NHS británico de poner 20 lucas más para que en vez de que te manden a la pieza común tú accedas a una pieza para ti solo es decir un upgrade de 20 lucas que hasta antes no existía pero ahora se está discutiendo la posibilidad de ver si es que tú puedes poner esas 20 lucas más y acceder por tanto una pieza solo y la primera reacción en Inglaterra fue por ningún motivo pero cómo y la libertad de ese que quiere poner 20 lucas más que es parecido a lo que pasa en Chile con el copago la libertad de ese que quiere lo siento yo prefiero sacrificar esa libertad pero preservar el patrón igualitario que uniforma al sistema y esa es la igualdad y esa es la discusión que nosotros vamos a tener que dar hasta qué punto nosotros vamos a estar en condiciones de sacrificar cierto espacio de libertad que es intrínsecamente subversiva por conseguir patrones más igualitarios yo creo que para tratar también de lanzarlo un poco con lo que planteaba Cristóbal acá se mezclan dos argumentos el argumento que plantea Cristóbal de que yo quiero en realidad en algunos casos estar dispuesto a nivelar para abajo no es cierto porque porque en el fondo dado sin nivelo para abajo voy a lograr lo que algunos podrían creer que es esa mayor igualdad sacrificando efectivamente la libertad pero yo creo que estamos tan lejos todavía de lograr que alguno de los de lo que está abajo sea razonable que desde el punto de vista netamente social no el punto de vista teórico intelectual que me parece completamente de acuerdo tu argumentación Cristóbal de que el gobierno enfrentó un problema en una dimensión completamente distinta a la que se estaba tejiendo y por lo tanto se gastaron muchas balas que no llegaron a ningún puerto porque era básicamente hablar en otra dimensión pero dicho eso creo que independiente de que esa discusión teórica es muy importante y es muy relevante y se está ganando muy fuerte la agenda si tú hablas con Francisco Gallego si hablas con personas que se dedican fuertemente al tema de evaluar cómo hacemos de que al menos el mínimo piso genere grados de libertad para aquellos que lo reciben sea razonable todavía estamos años luz de poder lograrlo entonces el susto o el riesgo que estamos teniendo hoy día es que de nuevo por apropiarnos de slogans que son muy atractivos y que son muy apasionantes perdamos el foco de poder avanzar en grandes acuerdos en materias que permitan generar mínimos sociales que son urgentes ahora después una precisión yo simplemente lo que estaba haciendo era clarificando cuál creo yo que es la tensión ideológica del momento entonces hay que comprarse el otro de hecho en la práctica creo que fue la que pasa la que una semana atrás hizo algo bastante interesante dijo que la campaña de Golbono la de la derecha en general venía con el relato de la meritocracia mientras la de bachelet venía con la inclusión y si te das cuenta los efectos de cada uno son justamente contrapuestos la inclusión indica que el mejor del curso no se vaya al liceo de excelencia que se quede donde está porque tiene también una responsabilidad con el último de ese curso en cambio la idea del mérito sostiene que el mejor de ese curso se vaya al liceo de excelencia deje votado al otro pero a la vez pueda llegar tan lejos como sus capacidades le permitan y yo creo que hay que sincerar cuáles son por lo tanto los principios de los cuales se estructura el discurso de uno el discurso del otro y una vez que aclaramos la disputa conceptual vamos a ver normativamente cuál es superior Yo estoy de acuerdo en qué es el marco lo que quiero plantear como matiz es que a la pregunta que hizo Arturo que era ¿por qué hay un desplazamiento hacia la izquierda aún con los éxitos económicos que hemos tenido? Yo creo que es porque desgraciadamente no hemos y como lo planteé al principio el motivo por el cual estamos en evolución política tratando de emprender es el relato o el segundo piso de la casa o la función la misión que tiene la clase política de nuestro sector de alguna manera se ha ido apagando en su nitidez hacia dónde vamos cuál es el sueño yo he visto muy pocos políticos chilenos de centro derecha hablar de cuál es la sociedad justa o dónde está el norte ideológico que bien plantea también Cristóbal con convicción y normalmente hemos jugado más a la defensiva que a la ofensiva diciendo este es el Chile que queremos cuando tú dejas de creer y dejas de jugar la ofensiva eso se nota y cuando se te nota básicamente dejas de hacer propuestas y empiezas siempre a tratar de atajar goles ahora creo que esa es una parte de la historia el segundo argumento que creo que hace que ocurra lo que estamos viendo tiene que ver con que aún con los éxitos económicos que hemos tenido la parte o la dimensión de lo público se nos ha ido quedando atrás o sea aquello que necesitamos que y te voy a poner un ejemplo tú desde tu casa aunque tú vives en una casa que la vas mejorando estás viviendo incluso en un campamento y la empiezas a arreglar 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 si tú tienes un barrio malo o complejo es muy difícil que tú solo puedas resolverlo te pongo otro ejemplo adicional si tú ves que el país está creciendo y tú estás anclado a un colegio de mala calidad cerca tuyo te empiezas a frustrar porque empiezas a ver con bastante angustia de que aquello que se suponía que también tenía que ir de la mano con este maravilloso crecimiento económico con esta generación de empleo que es la posibilidad de tus hijos de poder emprender y salir adelante se ve frustrada o sea hay una dicotomía muy fuerte y ahí es donde viene mi diagnóstico muy crítico a lo que hemos hecho en políticas micro políticas sociales sobre todo en políticas sociales y termino con un ejemplo cuando empezamos con el ingreso de ético familiar en Coquimbo me tocó ir a la casa de Rosa que tenía una peluquería estaba fascinada era la primera que recibía el ingreso de ético familiar que ojo le aumentaba su ingreso desde 80 mil pesos a 160 mil pesos de un mes a otro y la Rosa me dice mire bueno ministro le agradezco mucho le agradezco al presidente las típicas cosas que bueno estas cosas el gobierno muy bueno y después me dice pero ¿sabe qué? a mí lo que realmente me hace feliz es ver a la Paulita que está ahí que era su hija que entró al INACAP ¿por qué te muevo este ejemplo? porque para ella y ahí vengo a lo público imagínate que la Paulita no hubiese entrado al INACAP sino que hubiese logrado entrar a la Universidad de Chile que tiene perdóname que tiene todos los derechos y toda la ojalá que la probabilidad de entrar a la Universidad de Chile la Paulita debiera ser la misma que tenga tu hijo el mío y el de todos los que estamos acá entonces hemos estado tan rezagados en nuestra capacidad de hacer una política social que genere esa justicia que a mí no me extraña en lo más mínimo además de esta explicación de relatos que es súper irrelevante yo creo que los relatos súper importantes para la discusión pública pero además de eso no tenemos ni siquiera la excusa de decir no pero es que mire el crecimiento económico porque nosotros los políticos sí hicimos la pega de generar hacer nuestra parte de la pega si el Estado subsidiario perdóname que ahí le pongo un matiz no es broma el Estado subsidiario el cual creo es una pega en serio no es una pega para limpiarse la conciencia si no es una pega cuando alguien tenga problemas lo vamos a ayudar pero en realidad quedarse tranquilo porque las condiciones de libertad que estamos generando hoy día en Chile son bastante pecarias la libertad las pamplinas tenemos la mitad muchos chilenos que sienten que la libertad es igual de slogan que el viejito pascuero está a traer o sea estamos muy lejos de aquello entonces por eso el riesgo que veo es quedarse en la discusión de segregación siendo que no digo que no exista pero si tú hablas con Pancho Gallego te dice compadre está bien pero esa discusión la deberíamos tener una vez que pasemos ocho etapas en el juego de Mario Bros no no es que esa es mi explicación Arturo de por qué creo que es completamente compatible tener esta cifra con la sensación de frustración brutal en materia de confort social yo creo que otra razón por la que y esto es medio políticamente incorrecto pero que esto es un espacio más cerrado uno lo puede decir y habiendo sido parte del gobierno y a mucha honra yo creo que yo creo que hay mucha gente que tiene la percepción de que de que los que estuvimos o están en el gobierno en una sociedad muy desigual son parte de los que reciben la mayor parte de los beneficios y a pesar de que yo tengo la convicción de que todos los que están en el gobierno todos los que yo trabajé están ahí de verdad porque tienen un afán de servir y de vocación de servicio público yo creo que hay mucha gente que tiene instalada en la cabeza la idea de que de que no están ahí para servir sino que para servirse y que son parte de ese grupo chico que reciben los beneficios del crecimiento económico justo injusto cómo se construyó qué se comunicó mal qué símbolos se dieron en qué momento que instalaron esa percepción no lo sé pero yo creo que eso es parte de la explicación también yo creo que mucha gente siente que el crecimiento económico lleva unos pocos y son esos pocos los que lo están generando están en el gobierno entonces vámonos a la izquierda a los que están de mi lado de los más débiles yo creo que ahí nosotros hemos sido como sector político poco cuidadosos de repente en las formas en los símbolos en las maneras de comunicar en el uso del lenguaje incluso yo creo que la falta de diversidad de los cuadros yo creo que todas esas cosas son ciertas y influyen en eso muchas gracias ofrezco la palabra a ver bueno muy concreto cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la política universitaria y cómo pretenden ustedes a partir del proyecto que cada uno de ustedes encarna operativizar ese llamado a nuestra generación a sumarse a participar en el recambio entre comillas a la generación de ustedes somos de generaciones distintas hola buenas noches mi pregunta también era bien concreta y bien relacionada con un debate que salió hace poco quería saber qué es lo que piensan ustedes respecto de las ideas de reformar la constitución si consideran que en gran si consideran que en gran medida o no el hecho que el modelo político esté mal se deriva de la falta de legitimidad de nuestras instituciones y si es necesario hacer reforma constitucional en serio al respecto y si están a favor de eliminar las leyes de quórum calificado o los quórum super mayoritarios y los subsidios a la derecha en definitiva para obligar a jugar más a la ofensiva y no a la defensiva digamos bueno ustedes pertenecen a tres movimientos o partidos distintos son militantes tienen sus agrupaciones políticas pero los tres estuvieron juntos en Independiente en Red ahora cada uno de ustedes representa yo los veo bastante liberales a los tres se podría decir que son quizás tenemos a liberales más autoflagelantes y liberales más autocomplacientes especialmente después del gobierno de Piñera algunos adquieren cierta autocomplacencia no solo con el gobierno político sino con el modelo global defendiendo los triunfos de la concertación y de la ERETA ahora ustedes ven la posibilidad de ese incluso ustedes tres dentro de algún proyecto común en algún futuro cercano o cuáles tendrían que ser los requisitos políticos para que eso sea por ningún motivo a ver parto yo a ver lo que preguntas tú de las universidades me parece trascendental porque además es un síntoma de que esta idea del recambio tiene un correlato empírico el nervio dramático de la política en las universidades no está en la juventud de los partidos necesariamente de hecho los movimientos que más resonancia tienen o han tenido en los últimos años si ustedes se fijan son movimientos que han sido fundados por tipos que no son mucho más grandes que tú el año pasado la fecha la ganaron los autonomistas en segundo lugar llegó un movimiento que se llamaba luchar y en tercer lugar juntos la Jota con la juventud del Partido Socialista en la FEUC el año pasado la segunda vuelta se disputó entre Solidaridad un movimiento relativamente nuevo que surgió hace pocos años y el NOW que es básicamente hoy día el semillero de Revolución Democrática es decir es más atractivo que tu experiencia universitaria transcurra en movimientos en los cuales tú sientes que el ámbito de experiencias compartidas tiene que ver con tu historia que en las juventudes de partidos que sientes que es básicamente oxigenar la épica de tus padres y abuelos yo creo que todavía como un país circo pobre yo sí creo que la política todavía se hace desde las elites así que creo que elites intelectuales aquí me refiero ojalá sea lo más permeable posible pero siempre desde elites y esas en la universidad son trascendentales si no parte de ahí no parte de ninguna parte la segunda era sobre la constitución yo estoy a favor de una nueva constitución y no me siento un fumador de opio aunque tampoco tendría nada de malo pero Lucas me va a retar pero yo sí creo en la nueva constitución o sea de hecho mejor dicho para ser más riguroso mis problemas con la nueva constitución son de forma y no de fondo yo creo que yo no creo que necesariamente no lo veo escrito en el cielo que necesariamente las nuevas constituciones se hagan en grandes momentos de quiebre o crisis institucional me parece que es el pacto social por excelencia que podría tener unos niveles de legitimidad que hoy día no tiene por lo tanto discutirlo me parece que es razonable mi gran problema es que todos los documentos que han llegado a mi mail para que firme a favor de una asamblea constituyente necesariamente precondicionan el resultado entonces me dicen vamos a hacer una asamblea constituyente y los resultados van a ser no sé por renacionalización del cobre el agua para allá educación gratuita yo le digo pero como lo importante el procedimiento legitimador o el resultado que pasa si la UDI mañana saca 60% de los delegados de la asamblea constituyente y nos entregan algo peor de lo que tenemos hoy día va la cueva hay que comérselo o sea el resultado legítimo del procedimiento así que si yo estoy a favor de una nueva constitución me interesaría saber si que presidente va a estar dispuesto a entregarle sus 4 años a esa tarea titánica perfectamente razón es que ahí habría que ver cuáles son las otras reglas que se cambian o no se cambian yo prefiero cambiar el binominal y respecto de si compartiríamos un proyecto juntos lamentablemente el duopolio obliga a los liberales a ser la izquierda de la derecha o la derecha de la izquierda hoy día ellos han optado por ser la izquierda de la derecha y nosotros estamos optando por ser la derecha de la izquierda cuando tengamos un sistema que no nos haga vivir esta esquizofrenia fatídica puede que efectivamente compartamos un lugar yo creo que más temprano que tarde probablemente vamos a tener una casa común si es que el financista es el mismo sobre política universitaria yo lo único que puedo transmitir porque de un mundo que no conozco mucho yo no fui muy activo en política en la universidad empecé a meterme en política después lo único que puedo transmitir es preocupación yo creo que como sector político nosotros estamos muy al debe en las universidades hemos perdido mucho terreno ahí no sé muy bien cómo abordarlo quiero ser franco respecto a la constitución yo a mí me primero creo que hay que mirarlo sin demasiado dramatismo el tema de la constitución pero yo cuando veo la idea de la asamblea constituyente todavía a lo mejor es que yo soy muy leso no la entiendo no sé cómo funciona no sé quién la convoca quién es parte quién no y los que son parte qué requisitos tienen que cumplir o sea no sé lo que significa honestamente la asamblea constituyente encuentro que suena choro suena como renovador pero no honestamente no lo entiendo todavía voy a largo a Fernando Atria le digo algunas cosas pero no lo entiendo a lo mejor es un problema del lector no el que lo escribe yo sí creo que hay espacio para que discutamos abiertamente un cambio binominal por ejemplo porque la gente dice cambiar la constitución pero yo creo que hay que discutir más bien qué es lo que quiere cambiar uno de la constitución entendiendo que hay un problema de proceso del origen que tiene la constitución la forma que se redactó y se aprobó un problema de legitimidad pero yo creo que sí con suficiente en el congreso que yo creo que es el lugar donde hay que hacerlo sí pues que yo creo que tenemos un problema huevo gallina que no veo una manera o sea a lo mejor existe pero yo no la he visto una asamblea constituyente no sé cómo funciona sí pues yo sé pero eso que es difícil los parlamentarios yo sé que es difícil con los parlamentarios pero no veo cuál es el camino alternativo honestamente a lo mejor existe pero yo no sé cómo funciona ahora respecto de los contenidos yo creo que el binominal por ejemplo es algo que debiéramos mirar pero yo de nuevo no he visto ni en la derecha desde luego ¿no es cierto? pero tampoco en la concertación una propuesta que genere consenso dentro de la concertación porque la concertación quiere cambiar el binominal pero no he visto nunca la concertación que diga nosotros como concertación proponemos en vez del binominal este otro sistema yo creo que tiene que ser un sistema mayoritario yo creo que los regímenes presidenciales funcionan bien con sistemas mayoritarios no proporcionales claro pero puede ser pero yo no he visto la concertación en una propuesta entonces no veo una crítica al binominal pero no veo una propuesta alternativa yo creo que hay cosas que también se pueden discutir como el rol del tribunal constitucional algunos con un súper mayoritario yo creo que eso hay que mirarlo sin dramatismo y yo me he encantado de tener un proyecto con estos muchachos de hecho Red Liberal hoy día está a la derecha y a la izquierda porque en la elección interna esto de lo que le gusta decirlo pero Red Liberal hizo un mecanismo de democracia interna para elegir a su candidato al candidato que iban a apoyar hicieron un mecanismo que fue bien entretenido porque en vez de correr todos los candidatos y el que sacara más votos ganaba fueron haciendo votaciones sucesivas y el que sacaba menos votos perdía y salía de la votación entonces partieron sistema vértigo entonces fueron saliendo todos no sé en qué orden pero fueron saliendo Parisi Marco Parisi y quedaron al final Alamán con Velasco y Alamán perdió por muy pocos votos ¿no? 56 y 44 o sea usted me podría estar perfectamente aquí así que yo creo que se ha dicho prácticamente todo lo que sí quisiera tomar el tema del universitario y que tiene que ver con lo que planteé hace un rato el gran drama de los partidos políticos y de la clase política y todas estas discusiones que de alguna manera hay una elite que le cuesta mucho conectarse y llevar esa discusión a las bases tanto universitarias como sociales yo creo que hoy día Chile cambió incluso un dirigente de un campamento un dirigente sindical tiene ya es parte de la elite o sea en el fondo tenemos una sociedad mucho más horizontal que tal vez la que estábamos acostumbrados en los últimos 50 años y por lo tanto el nivel de sofisticación que permite eso es bastante mayor yo creo que yo creo que las cosas tienen una secuencia y es importante la secuencia no es lo mismo qué es lo que queremos hacer sino en qué orden si nosotros lográramos generar verdadera competencia o libertad de emprendimiento que es lo que creemos en todas las esferas de la economía pero nos cuesta creerla en la política y por eso tenemos barreras de entrada enormes en el ámbito más relevante social probablemente lograríamos que efectivamente vayáramos teniendo una dialéctica política mucho más interesante y que empiece a converger en distintos ámbitos y no tendríamos esta discusión del todo o nada de alguna forma por eso digo que es importante el suceso por eso yo creo que poder cambiar el binominal hacia una dimensión incluso una modificación pequeña del binominal podría ser una tremenda diferencia que es la propuesta de Genaro Arragada que básicamente te dice ok ya te gustan los dos grandes bloques te gusta ser un país como Estados Unidos pero por lo menos deja que compita cualquier movimiento dentro de una gran coalición y no solamente dos dentro de una misma coalición o sea que puedas tener no sé partido red liberal evolución política revolución democrática todos bajo distintos paraguas y el que gane que gane y que gane el más mejor y que eso permita el emprendimiento y no que alguna vez estos cribajes a veces con bastante poca capacidad de innovación sean los que tengan el poder de decisión de quienes compiten y no y quienes no compiten y esa es una modificación muy conservadora del binominal que tendría una repercusión enorme en miles de otros términos y ni siquiera en eso a veces nos ponemos de acuerdo yo creo que hay de nuevo la poca reflexión nos lleva a esto en su minuto lo hablé con con Lucho Larraín y le dije esta idea le dije Lucho cómo es posible que nosotros en el sector no estemos promoviendo esta pequeña modificación que es una línea en el binominal que simplemente si tú quieres mantener dos grandes bloques deja que por sector no compitan dos sino que hasta seis o los que quedan y Lucho me dijo estoy de acuerdo pero lo raro es que no se lleva a la esfera política esto porque ese es el problema por eso uno yo que se dedicó a la academia me preguntaba Juan Carlos cómo está la vida más política y tiene obviamente dulce agrás pero es muy relevante llevarlo a la política porque las decisiones al final del día se toman en esta esfera y no se toman en los otros estudios con todo el cariño que le tengo y gracias por la invitación de estar acá hola buenas tardes Felipe usó un término muy interesante que generalmente uno no lo escucha que es a través del amor podemos hacer un chile más justo ahora dada la contingencia me parece muy positivo a través de o sea a través del amor podemos hacer un chile más justo dada la última contingencia política cómo ven ustedes que podemos hacer que diversos actores políticos tomen este sentido de urgencia que también explicaban todos para hacer un chile más justo allá atrás una pregunta para Felipe tú estás intentando competir por un escaño parlamentario vas a ser si lo logras vas a ser un un independiente vinculado a un pacto vinculado a alguna agrupación como ya ha habido alguna historia en el congreso ahora esa historia yo creo que no es del todo virtuosa hemos sabido que los votos independientes son bastante volátiles a la hora de las votaciones y en muchos casos se subastan cómo tú afrontas ese problema si lo ves como un riesgo y cómo puedes evitar ese riesgo Felipe y bueno para todo después también cómo ya que estás dentro de este duopolio en la en la alianza propiamente tal cómo te diferencias tú del partido que tienes más al lado que es renovación nacional y para todos ¿por qué eligieron estar finalmente dentro de uno de los dos duopolios y no dar una lucha externa a estos eso no muy bien me lo digo siempre no ha cambiado me lo digo sobre todo muchas gracias a Cristóbal no me miren que se me va a olvidar la pregunta miren yo vengo de un país que es bien controversial en política yo soy chileno italiana pero siempre se me enseñó mi non y todos ellos me hablan de la política como parte del bienestar de la sociedad entonces siempre asocié la política más que a una cosa de repartirnos los votos todo el cuento a que pucha si hay algo mal veo lo que está mal y trato de solucionarlo y eso lo hacían los políticos a grandes rasgos perdí la inocencia claramente me estoy dando cuenta que eso no es tan así y la pregunta va para Cristóbal y para usted disculpe no me sé su nombre Juan Carlos no para Felipe porque sé cuál es tu obra yo también estuve en el techo también vi trabajé en campamento y todo el cuento pero ustedes desde su postura cuál es el trabajo social real o sea no me hablen de un estudio no me hablen de un índice no me hablen de nada de eso social real que permiten hacer y que ven que en eso están cambiando o que mejoran la sociedad o que entregan bienestar eso gracias partimos por el mismo orden la primera pregunta la del amor ya que Felipe malinterpretó mi libro y pensó que efectivamente es una lucha entre éfevos y gerontócratas no es así yo también voy a malinterpretar intencionalmente su idea del amor y básicamente lo que me gustaría decir ante esa pregunta es que lo que a mí no me gustan y yo creo que en general los liberales no nos gustan son aquellos políticos y aquellas autoridades que se sienten un padre para Chile eso de hecho lo dijo con todas sus letras Joaquín Lavín en una de sus dos incursiones presidenciales dijo hey pero si yo quiero para Chile lo que un buen padre querría para sus hijos que cuál es la crítica que se me hace el presidente Piñera dijo que de hecho iba a rescatar a los mineros porque él y Cecilia habían tomado el compromiso de rescatarlos como si fueran sus 33 hijos debajo o sea era necesario hacer esa conexión emocional porque si no no lo hubieran sacado yo no quiero un padre para yo no quiero un padre ya tengo uno estoy fuera de broma básicamente a lo que yo aspiro y eso es complicado porque yo entiendo esta fibra que toca que toca Felipe y de hecho cuando Juan Carlos habla de la sociedad y esos otros valores que tienen que ver no solamente con lo institucional aquí lamentablemente yo voy un poco a contracorriente yo quiero instituciones justas no necesito un estado que cree buenas personas para las buenas personas que cada uno tenga sus iglesias sus asociaciones sus familias pero yo quiero un estado que construya instituciones justas no buenas personas si las personas resultan ser unos desgraciados en su vida privada es una lástima y te aseguro que van a tener un país peor pero tengo mucho miedo de ocupar la herramienta coercitiva del estado para construir un tipo de persona aunque sea bondadoso y la otra pregunta era la de por qué no tentar algo distinto al duopolio yo la vez pasada voté por Marco y de hecho prácticamente porque andaba con las pistolas cargadas y dos granadas a punto de hacer explotar todo lo que había al lado en el sentido de desafiar el duopolio a Freya y a Piñera y ahora créeme que sería el primero en levantarme con pompones y salgo de esta sala y sé que Velasco va a primera vuelta ahora lo más probable es que eso no ocurra pero me encantaría confiar en una alternativa distinta al duopolio y la final mi amiga me paisana no tengo absolutamente ninguna experiencia social soy un ente urbano que me dedico a la academia y veo las cosas desde mi humilde sesgada y probablemente imperfecta mirada por supuesto lleno de supuesto la primera la del amor yo estoy en desacuerdo con Cristóbal o sea estoy yo creo que el Estado no tiene que ser buenas personas estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo que menos intentar hacer eso con su poder coercitivo pero yo creo que la política tiene un rol que va más allá de lo que puede hacer puramente el Estado con políticas públicas con la fuerza o con el presupuesto yo creo que la política sí tiene un rol de ser capaz de articular comunicar y convocar a un proyecto colectivo y que todas las personas nos sintamos parte de algo más que nosotros mismos o sea el Estado no tiene solamente que solucionar el problema que Cristóbal tiene en su vivienda o que yo tengo en mi ingreso mensual sino que también yo creo que la política tiene un rol de convocarnos a todos a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos no sé si eso es amor pero sí funciona en el plano emocional de que vemos en el otro un par con el que estamos juntos en un proyecto común y en que somos diversos distintos y que esa diversidad enriquece el conjunto pero que no estamos simplemente una montonera de personas aisladas la segunda pregunta hay otra pregunta que es para Felipe pero la pregunta de por qué por dentro y no por fuera porque yo creo que yo creo que la política es yo hemos discutido esto muchas veces Felipe de alguna manera está haciéndolo entre por dentro y por fuera es una cosa intermedia porque es un movimiento nuevo pero en pacto con un partido existente yo creo que uno tiene mucha capacidad de generar impacto cuando está por dentro si es capaz de persuadir de construir lealtades de ser parte de equipos a lo mejor es más difícil pero tiene mucho más yo creo que tiene mucho más impacto es una pregunta que me hago permanentemente pero yo creo que la política es institucional requiere equipos y yo creo que hacerlo por dentro permite tener impacto en un periodo más corto respecto de lo último estoy con con el implícito que está la respuesta de Cristóbal que yo creo que uno puede aportar desde ámbitos distintos del puramente social yo hoy día estoy trabajando en una campaña política y trabajando en propuestas de política pública pero yo fui subsecretario de vivienda y me tocó hacer mucha pega social en distintas cosas en la reconstrucción en los campamentos en los subsidios de vivienda pero yo te diría que la pega social que más me marcó en el ministerio de vivienda fue un trabajo que hicimos en La Legua en la población La Legua podría hablar horas de La Legua pero La Legua es un caso bien emblemático porque se llama La Legua porque está exactamente una legua de la plaza de armas de Santiago que son cuatro poco más de cuatro kilómetros y a pesar de eso un lugar con un nivel de violencia de drogas de pobreza de alcoholismo como un lugar muy dañado yo diría y yo te diría que ahí más allá de las cosas que hicimos como expropiar industrias para poder abrir pasajes de conseguir el presupuesto para hacer viviendas sociales de arreglar el espacio público de conseguir financiamiento para temas como capacitación rehabilitación de drogas educación mejorar los jardines infantiles etcétera yo diría que ahí hicimos una experiencia que yo espero que continúe en el tiempo de generar una instancia en que el Estado el municipio las empresas del sector y las organizaciones sociales se sentaron en una mesa y dijeron aquí hay un tremendo problema que es imposible que lo resolvamos si no estamos todos sentados en la misma mesa y eso es un proceso de generar confianzas yo la primera vez que fui a la legua nadie quería hablar conmigo porque porque me ven a mí un gallo un cuico de un gobierno de derecha en la legua hay mucha pobreza y mucha gente de izquierda y yo te diría que más allá de las buenas políticas públicas nosotros tenemos que ser capaces de construir esos espacios de diálogo y construir esas confianzas un poco también lo que hablaba Felipe hace un rato de ese ejemplo de Bajo el Puente o sea cómo vemos en el otro alguien en el que puedo confiar que es distinto a mí y yo creo que ahí está un poco y a lo mejor eso vuelve a la primera pregunta del amor pero en el fondo que al final hay personas y la técnica está al servicio de personas que cooperan para resolver un problema que sienten que es común bueno en fin Cristóbal dice que no necesitamos un Estado que construya buenas personas yo podría decir a eso que sin perjuicio de aquello igual necesitamos buenas personas y que no son contradictorios cuando ponía el ejemplo no era que el Estado era el que formó a la Pia Salas a que hiciera lo que hizo sino que era simplemente darse cuenta que no seamos tan soberbios de pensar que desde lo público o desde el Estado vamos a ser capaces de resolver todos los problemas porque eso no es así y eso tampoco significa que el Estado esté donde debiera estar simplemente dejar claro que hay una esfera que va más allá de las las cosas que a uno le encanta me tocó participar mucho en temas de evaluación de impactos sociales me tocó fundar el Poverty Action Lab en la Católica en la sede junto con Francisco Gallego junto a Ryan Cooper con Esther Duflo que es una sucursal del MIT y las cosas más frustrantes que uno tiene aquellos que nos dedicamos a las políticas públicas sociales es que de 10 proyectos sociales que existen hay 8 que no tienen ningún impacto o sea no sirven para nada y eso te hace pensar mucho porque nosotros firmamos los políticos sacan fotos inauguran cosas y pensando que hacen muy bien y 80% de las cosas que hacemos no cambian la realidad eso no significa que no valga la pena hacer el intento pero significa que sí vale la pena tener un Estado mucho menos mediocre y que trate de no darle hierbas medicinales a las personas que necesitan ayuda sino que realmente sea riguroso y tal vez ponerse los zapatos de ellos a la hora de evaluarse a sí mismos pero quisiera ir un poco más allá y probablemente hasta aquí está de acuerdo conmigo Cristóbal pero cuando y el tema de las buenas personas no es algo con lo cual yo haya elaborado mucho así que tal vez no diga algo muy inteligente no sé pero sí creo que el tema de los valores es algo que me da vuelta porque cuando partió el gobierno el presidente Viñera decía queremos construir una sociedad de seguridad de oportunidades de valores y siempre me quedé cachugo con qué se refería la parte de los valores en el fondo es re fácil las otras dos partes son más evidentes entonces yo en los consejos de ministros de repente levantaba la mano y decía oye la agenda de los valores no la veo en ninguna parte yo era cargo del consejo de ministros de desarrollo social entonces le preguntaba a la ministra Schmid decía bueno tú estás de cargo de esta cuestión para saber por último y y la verdad es que sí había una agenda de valores al final y que tenía que ver con otras cosas por eso a veces ridiculizamos la palabra valores a lo que tenemos una concepción casi del sermón pero pero si uno aterriza un poco más y probablemente hay decisiones que tomó el gobierno que tal vez no van de la mano con la pura racionalidad económica y que tienen que ver con visiones más normativas que tienen que ver con algunos valores yo en su minuto no estaba muy seguro por ejemplo del Pueblo Natal y la verdad es que a pesar de que puedo tener y me faltaría evaluar espíricamente el impacto que tuvo en la oportunidad de las mujeres chilenas para poder tener una decisión más informada creo que había una decisión de valores detrás una decisión más normativa de si aquí hay un valor que nos preocupa y creo que el Estado y ahí tal vez si tenemos un matiz de diferencia con 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 Cristóbal y de hecho tengo un gran amigo mío que es jesuita que se llama Pablo Romero que estudió conmigo economía que era un gran macroeconomista que se dedicó al final era agnóstico en el colegio pero terminó siendo sacerdote jesuita y hoy día es un cura un gran amigo desde los cinco años y él siempre me critica a los liberales de hecho probablemente a los Velasco a Cristóbal porque encuentra que son muy poco arrojados en la parte de los valores en la parte de poder y yo probablemente me sitúo un poco más en el medio o sea yo creo que si hay alguna vez me cuesta pensar un Estado que se dedique a él pontificar pero sí creo que a veces como narrativa política hemos caído en esta lógica de un asistencialismo brutal de hablar de derechos que también tiene que ver con valores y repoco de hablar de deberes o de hablar de otros tipos de valores que son bastante universales no estoy hablando de valores que tengan que ver con una visión religiosa u otra sino que estoy hablando de que al final los seres humanos sí tenemos ciertas o sea funcionamos de ciertas maneras que no son neutras creo yo y de hecho si uno piensa lo que hacemos cuando le damos educación obligatoria a todos nuestros a los niños de nuestro país de alguna manera también estamos trabajando bastante en la línea de formar valores o de formar ciudadanos de cierta forma no somos neutros a la hora de pero entiendo un poco el punto me ha tocado harto debate de repente con Fernando Monte con otro sacerdote jesuita y él es re bueno para criticar también el modelo entonces yo le digo Fernando perdona que te diga pero aquí la iglesia los que se supone que también tienen que hacer la pega en términos valóricos también no ha dado mucho el ancho en el sentido de que muchas de las prácticas que vemos que pasan por una dimensión ética nosotros podemos tener el estado más agudo en tratar de fiscalizar de regular pero hay una dimensión ética que no es menor me tocó hace dos meses atrás que me llamaron 23 contratistas que construyeron el mall de Ripley en Concepción y que les debían 1200 millones de pesos 1200 millones de pesos me invitaron a una reunión me dijeron Felipe tenemos este problema no nos quieren pagar bueno ustedes hicieron la pega sí rehicieron los contratos nos metimos habían hecho todo producto entregado servicio contratado todo perfecto pero resultó que la empresa constructora tuvo una pugna con Ripley que era el amandante y no encontraron nada mejor que los contratistas para cola hasta que se resolviera el juicio arbitral entre los dos grandes eso es pitearse nuestro modelo de desarrollo es pitearse nuestro modelo de las confianzas entonces claro se puede fiscalizar por supuesto y ahora van a entrar los tribunales pueden hacer de todo pero al final del día lo que quiero decir es que hay un elemento ético bueno al final nos medimos hablamos con los pero tuvo que ser con los dueños de la empresa que era una subsidiaria de otra y encontramos a los verdaderos empeces gordos y dijimos esto no puede ser una mezcla de sugerencias y amenazas y finalmente pagaron pagaron y pagaron la mitad no más porque eran dos uno peor del otro era chico de verdad y ese no pudo pagar pero lo que quiero decir es que hay ciertas dimensiones donde obviamente la regulación tiene que funcionar muy fuerte y ojalá que les caiga un mazo en la cabeza a los que querían no pagarle a estos contratistas pero hay una dimensión ética que no podemos dejar de lado sobre la pregunta de Lucas que los votos se subastan lo que estamos tratando de hacer desde evolución política y soy optimista de que lo lograremos es un proyecto más colectivo que simplemente un lote de independientes de hecho en lo personal y no soy el único a Luciano le pasó lo mismo a varios otros a la Carolina Schmidt se nos ofrecían oye corre por acá dentro de los partidos cupos sillas como si es que lo ir al congreso fuese lo más entretenido en el mundo cosa que créanme que no lo veo así mucho más desafiante mucho más atractivo para nosotros era tratar de armar un proyecto colectivo que tuviese ciertos principios de hecho Harald Beyer que trabajó muchos años en esta institución escribió el primer borrador de ideas matrices de lo que queremos hacer desde evolución política y básicamente por lo mismo creo que es importante tener un centro de estudios como horizontal cercano al cual ojalá le hagamos caso y no que nuestros votos sean vendibles a quien pague más en recompensa para nuestros electores sino que nuestros votos ojalá sean de alguna manera obedientes en el buen sentido de la palabra las ideas y que se notan desde ahí siempre está el riesgo de nuevo la ética entra en juego de que eso no sea así pero por lo mismo nunca podemos saltarnos la ética y al final los liderazgos en política sí importan y lo que vimos con el senador Bianchi hace pocas semanas demuestra que lo complejo que es cuando finalmente son otros intereses que mandan no puedo dar más garantías que aquello Lucas pero en el fondo básicamente esto quiere ser un proyecto colectivo hemos buscado alianzas estamos en una mirada a largo plazo no queremos hacer la pasada de una elección de hecho créanme que que no es lo más fácil yo no tengo mucha experiencia electoral este sábado de hecho los invito a quienes nos quieran acompañar partimos nuestro puerta a puerta con mucha fuerza lo hago feliz pero estamos aprendiendo y estamos comenzando un camino que espero dure de hecho me salía mucho más fácil estar en un campamento con las dirigentes sin tener que pedirles a cambio un voto que esta sensación de tener que ir con una foto que no es fácil pero bueno es parte de nuestra democracia y la tenemos que cuidar y por último ¿cómo nos diferenciamos de Renovación Nacional? yo diría que primero lo traté de decir el diagnóstico de las cosas que siento que no están ocurriendo en los partidos políticos o sea hay cosas de forma o que debieran ocurrir que siento que no están ocurriendo ¿ya? y creo que eso es súper relevante creo que las formas son igual de importantes que el fondo porque alguien te puede prometer y jurar que piensa igual que ti y que eres lo mismo que tú para Chile pero si en la práctica se comporta en forma diferente a mí en lo personal y a muchos otros nos cuesta comprometernos con ese proyecto político entonces la desafección con las ideas la desconexión con las bases la poca vocación de recambio jugar la defensiva en vez de la ofensiva el tener poco proyecto político son distintos elementos que sumados hacen una configuración donde el complemento o el reemplazo nos parece bastante más atractivo que la renovación como alternativa y ahora en temas más de fondo si creemos que tenemos alguna diferencia probablemente somos más liberales que a pesar de que dentro de cada uno de estos dos partidos más encima hay una mezcla bien grande pero al final del día a la hora de ordenarse se ordenan más bien desde una mirada más conservadora y en materias sociales nosotros siempre hemos dicho que Boboli tiene una vocación social muy fuerte y que esa es su primera derivada que en la diferencia tal vez un matiz con Red Liberal y yo sé que Red Liberal es mucho más que lo valoro y concretamente es una libertad asumo y por eso el libertario también igualitario nosotros tenemos una vocación social muy fuerte y sentimos que de alguna manera el sector la ha ido no sé si perdiendo pero los partidos políticos que son el lugar donde yo creo que se viera esa reflexión no la están teniendo de hecho hay un rol subsidiario desde el gobierno hacia los partidos muy fuerte porque creo que el gobierno si ha tenido una vocación de reflexión en torno a esta materia mucho mayor y lo último es que esta es una experiencia yo creo que Cristóbal dijo muy bien en algún minuto en su relato que los movimientos nacen de acuerdo a experiencias comunes se fundan en torno a un contexto no es que nazcan desde etéreamente de cualquier lugar y lo nuestro es una experiencia de servicio público de mucha gente independiente de una generación nueva que sentía que el poder volcar esa vocación social y pública no era factible o no iba a ser fructífera en los recipientes que hoy día estaban disponibles tan simple como eso y a eso ojalá acompañarlo de una propuesta programática de fondo por supuesto y por eso creemos que la reflexión es parte fundamental del ejercicio y por eso hay una declaración de principio y por eso hay una serie de trabajos en el plano más programático e intelectual pero la experiencia es igualmente importante porque lo contrario se transforma simplemente en un ejercicio teórico que no va de la mano de una movilización de personas que están desde Aysén compitiendo otro en la Araucanía otro en Osorno otro en el Maule otro en Coronel en Lota otro en Recoleta y otro en Santiago Centro eso nace eso le da una densidad de experiencia que sería imposible que un par de iluminados desde un centro de estudio puedan finalmente transformar en algún proyecto político la regulación Felipe muchas gracias Juan Carlos Cristóbal muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes buenas noches aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo